Todo ya está listo, ya está coordinado las acciones que vamos a emprender desde el día de mañana a partir de las 00 horas el magisterio de la región Cusco y de las regiones que nos hemos autoconvocado estamos iniciando esta medida de lucha contundentemente ya está todo, como les reitero, todo está organizado, todo está listo lo único que nos falta a nosotros es iniciar esta medida de lucha a partir de mañana desde las 00 horas ¿Y cómo va a ser esta medida de fuerza acatada en Cusco y en provincias? En Cusco, en toda la región Cusco, el paro es total, va a ser contundente y el día de mañana estaremos reafirmando esto sin embargo, hay dos bases que no van a venir al Cusco, sino van a hacer su primer trabajo sindical en la base de Canchis y en la base de Quilabamba las demás bases, todos ellos estaremos acatando disciplinadamente aquí y creo que es hora de decir basta de atropello, basta de engaño, basta de farsa y de mentira de parte de este gobierno que nos había prometido 2.000 soles de aumento hoy día nos ha dado una bonificación insultante de 6 nuevos soles a los maestros de la sexta escala 20 nuevos soles al maestro de la quinta escala, 97 soles al maestro de la tercera escala creo que esa no es la forma en la cual este gobierno se ha comprometido con los maestros por eso vamos a salir a las calles y no solo por ello, también porque a este momento se le está discriminando al maestro contratado, sabemos ya que gana una suma miserable, sin embargo, aún así no se le ha dado esa bonificación de 200 nuevos soles, por tanto, por estas y otras razones tales como de nuestros maestros cesantes y jubilados que a este momento reciben una pensión de 280 nuevos soles, nosotros los maestros saldremos a las calles a decir basta de abuso basta de maltrato, es hora que se dignifique la función docente ¿Cómo se van a cumplir estos dos días de paro, profesor? ¿Va a haber marchas por las calles, plantones en los colegios, cierrapuertas de los mismos? ¿Cómo está previsto? Nosotros estaremos saliendo como punto de concentración en la plaza Tupajamaru desde allí nos estaremos movilizándonos todos los maestros de nuestra región por las arterias de nuestra ciudad del Cusco ya lo tenemos el permiso de la prefectura y lo único que nos queda solamente es emprender la lucha Sin embargo, los otros UTEF han dicho que no van a apoyar esta media fuerza no solo en Cusco, sino a nivel nacional también Sí, hay que más bien aclarar ya, señor periodista ya no hay otros UTEF el único UTEF es el UTEF de los maestros el UTEF combativo clasista el auténtico UTEF que sale desde las bases y que ha sido elegido también desde las bases de la nueva dirigencia los demás señores no representan a nadie nunca han representado y por tanto como no nos representan no tienen nada que hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!